Hoy es 26 de agosto de 2014 y uno de mis escritores favoritos estaría cumpliendo 100 años. Estoy hablando de Julio Cortázar y en esta ocasión para hacer un pequeño homenaje a él, les quiero hablar de uno de mis libros favoritos, uno de los libros más complejos que he leído, pero sin duda, de los que más amo, les estoy hablando de Rayuela, escrito por Julio Cortázar. Hace poco, más de un mes, una amiga me dijo que reseñara este libro en mi canal, o sea aquí, y de momento pues me pareció una buena idea, les pregunté a algunos en Twitter y me dijeron que sí, les pregunté a algunos en Facebook y también me dijeron que sí, entonces dije, ok, voy a hacer una reseña de este libro. Bueno, le hice una lectura un poco más eficaz, aunque no se puede hacer una lectura rápida de este libro, le tienes que dedicar mucho tiempo, pero me dedicas a leer algunas cosas de él para poder reseñarlo y me di cuenta de que no se puede, me di cuenta de que este no es un libro el cual puedas decir, trata de esto, de esto y de esto, porque en primera sería un insulto a Julio Cortázar, él al momento de escribir esta novela nunca se imaginó o nunca lo hizo con el afán de decir, Rayuela es un libro que trata sobre Oliveira y sobre la maga. No, en realidad de eso no se trata y eso no es hablar de Rayuela. Entonces, pues me costó muchísimo trabajo y lo que les traigo ahora es más que nada la esencia de este libro. Es todo lo que contiene y a la vez lo mucho que aprendes de él a lo largo del tiempo, de las veces en que lo vuelves a tomar y lo vuelves a leer. Si yo pudiera definir el libro de Rayuela con una sola palabra, así en este momento sería la palabra búsqueda, porque este libro nos habla sobre la búsqueda de la identidad del ser humano, nos habla sobre un hombre que cree que la vida, que lo que ha hecho en esta vida es un error, sobre los errores que él ha cometido y el camino que ha seguido a lo largo del tiempo gracias a estos errores. Entonces, bueno, en algún momento, Julio Cortázar nos relata cómo todos en algún momento nos llegamos a perder en este camino de los errores y cómo nos olvidamos realmente de ser felices. Entonces, ese es el error. El error es dejar de ser feliz. No porque cometas equivocaciones o cometas un error o ese tipo, sino en el momento en que tú dejas de ser feliz es cuando tomas un camino equivocado y ese es un error fatal. No sé si denominarlo novela porque de novela, bueno, es un libro, como les digo, muy complejo, muy difícil de darle un calificativo. Es una obra escrita con libertad. Es una obra desde el momento en que sus páginas se juega con las letras, se juega con las oraciones y eso es algo muy de Julio Cortázar, el que no te merra las cosas de manera como todos lo hacen, tiene un estilo muy de él y que no tan sencillamente logras comprender a la primera que lo lees. Hace tiempo, y les debo decir que este libro, yo lo amo y lo amo muchísimo, es un libro que me gusta demasiado, como les dijo Julio Cortázar, es uno de mis autores favoritos. Es un libro del que yo he visto en Facebook, en Twitter, que comparten muchísimas frases de él. Principalmente el capítulo 7, es un capítulo muy bonito, la verdad, pero no solo es un libro de frases bonitas, debo decirles. Es un libro de poesía, que no está escrito precisamente por un poeta, pero que también contiene mucha más poesía que los mismos poemas a los que estamos acostumbrados. Yo no soy mucho de leer poemas, pero he encontrado muchísima más poesía aquí que en cualquier otro libro. Entonces, es un libro que, como les digo, contiene muchas frases, no solo bonitas, sino que si las analizas, podrías encontrar muchísimas más frases de las que estamos acostumbrados a leer en las redes sociales. Lo que más me gusta de este libro es que es un libro dinámico. Es un libro que no simplemente te sientas al leerlo y esperas a que la historia transcurra. Es un libro que hace que el lector juegue con él. ¿Por qué? Porque es un libro que se lee de tres maneras. Y bueno, ahorita les voy a explicar algo más adelante. Es un libro, como les digo, que se lee de tres maneras. La primera convencional es de leer los capítulos del 1 al... ¿Cuál era? Al 56, leerlos de corrido. La segunda manera es leerlo mediante un mapa que aquí nos deja Cortázar para leerlo. Empiezas con el 73, te pasas al 1, al 2, al 116, al 3, al 84, al 4, al 71. Así te vas. Y la tercera forma es que tú agarras el libro y empieces del capítulo 25, te pasas al capítulo 84 y así. Y lo leas así. Y bueno, me preguntaron en Facebook que cuál era la mejor manera para leerlo. Yo creo que la mejor manera es la tercera. Te vas a encontrar miles y miles de historias diferentes cada vez que lo abras y empiezas desde un capítulo diferente. Yo eso es lo que he sentido. Lo he leído cinco veces, las tres primeras por las formas, y las otras últimas dos veces lo he leído empezando por capítulos aleatorios y me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho y creo que he aprendido muchísimo de este libro en esas últimas dos ocasiones. Por último, bueno, es un libro también en el que hay mucho amor. No es la típica historia de amor en la que dos personas se enamoran, o se separan, o tienen conflictos. No es eso. En esta historia, el amor se muestra de una manera muy real. Se muestra a los ojos del autor de una manera en donde el amor quizás llega a un punto donde se puede morir, donde el amor ya no existe y donde es mejor cada quien tomar su camino. Es un amor muy real, muy cotidiano. No es el amor que todo lo puede, que todo lo vence y que al final van a terminar juntos. A los ojos del autor, aquí se muestra así el amor. Y es algo también que me ha gustado mucho de la obra. Es un libro también que si ustedes lo leen, lo van a abrir en cada una de sus páginas y van a aprender diferentes cosas. Es un libro del que se van a sorprender cuando lo vuelvan a abrir de nuevo. Y la verdad es que no podría decir nada más fantástico de este libro que lo que les he mencionado. Una obra exquisita en toda la expresión de la palabra. Vale muchísimo la pena. Es una joya de la literatura que yo la considero así. Y yo creo que todo lo deberíamos leer en algún momento. Hace poco les hablé de los libros que más han influenciado en mi vida. No lo incluía este porque creo que se debe empezar primero, como se los mencioné, con los cuentos de Cortázar. Porque meterte a Rayuela, meterte a Rayuela son palabras mayores. Y si lo van a leer, no lo vean como una lectura que voy a leer en el camión o voy a leer en lo que estoy en la fila del banco. Es un libro al que le tenemos que dedicar mucho tiempo. Al que si lo vas a leer tienes que decir Ok, Rayuela, mi tiempo es tuyo. Voy a ver qué aprendo de ti. Entonces, si están decididos a leerlo, de la manera que les digo, háganlo. Vale mucho la pena. Es un libro que de verdad me encanta. Tengo la edición de los 50 años, que salió el año pasado. Y tenía la versión antigua de Alfaguara. Pero al adquirir esta, bueno, la doné. La verdad es que esta me gusta muchísimo. Es un libro que amo, que me encanta. Y que cada vez que lo siga leyendo me va a enseñar muchas cosas más. Ah, otra cosa. Si apenas están iniciando también en esto de la lectura, pues no se los recomiendo mucho. Yo creo que esto es ya para... Bueno, no porque yo soy una lectora avanzada. Pero sí, o sea, ya cuando sientas que lo vas a leer, o sea, no esperes que vayas a encontrar una novela o una historia. Porque no es eso. Es mucho más. E incluso te puedes llegar a identificar con algunas cosas que aquí sucedan. Así me llegó a pasar a mí en algún momento. Y bueno, eso es todo por esta ocasión. La verdad es que es un pequeño homenaje que le quiero hacer a este gran autor, al que admiro muchísimo, que es Julio Cortázar. Rayuela. Un libro que vale muchísimo la pena leer. Así que espero que si en algún momento lo hacen, me hablen de él, me hablen qué sintieron cuando lo leyeron. O si es que ya también lo leyeron, comentenme aquí abajo todo lo que ustedes quieran de este libro. Yo lo amo. Lo amo, lo amo y lo amo. Entonces, pues, siempre voy a hablar maravillas de él para ustedes. Quiero saber su opinión sobre este libro. Y bueno, si no se han suscrito al canal, no olviden hacerlo. Además de que aquí están todas mis redes sociales. Para quien guste seguirme en ellas, yo los estoy viendo para la siguiente. Bye.